La misa dominical en la Catedral de Puebla estuvo dedicada a la guerra, la enfermedad, la violencia y las injusticias. Además, el obispo auxiliar elevó oraciones por los donadores de órganos y por sus familias. El obispo auxiliar de Puebla, Tomás López Durán, pidió a fieles católicos orar y apoyar a los más necesitados en medio de una crisis generada por la guerra, la enfermedad, la violencia y las injusticias. Todos podemos hacer algo por los necesitados, entre otras cosas, orar, apoyar, respetar, compartir, acompañar, escuchar, entre otras tantas y variadas formas de estar con ellos en el camino nuevo de la fraternidad cristiana. La humilía dominical que se llevó a cabo en la Catedral de Puebla estuvo dedicada a la salud de los enfermos renales. Ahí el obispo auxiliar elevó oraciones por los donadores de órganos y por sus familias al considerar que la donación de órganos es un gesto maravilloso de generosidad. Además, pidió detener las injusticias en contra de los migrantes. Se trata de atender y velar por todos los habitantes de las periferias existenciales que junto con los migrantes y los refugiados son víctimas de la cultura del descarte.